¡Cucu TV! ¡Vaya con su familia! ¡Oh, ya veo! Gracias, amigo. Pero no quiero el viaje gratis a Malasia. ¡Pero señor! ¡Pá! ¿Por qué no firmaste? ¡Era un viaje gratis a Malasia! ¿De verdad lo crees, Shiny? ¿Por qué alguien te daría algo gratis? Quizás no has escuchado la historia de la cabra tonta. ¡Cuéntanos la historia, pá! Oh, ok. Vamos, sentémonos ahí. ¡Sí! ¡Hora de cuento! Hace tiempo, en una selva, había un pozo abandonado. Estaba viejo y no tenía agua. Un día, un zorro sediento llegó al pozo. Echó un vistazo para ver si había agua. Pero, ¡ay! Se incumió demasiado y cayó dentro del pozo. ¡Oh, no! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Estoy agotado! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Ajá, un pozo. Por fin, algo de agua. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Señor zorro, ¿qué estás haciendo dentro del pozo? Debo ser cuidadoso. Esta cabra parece tonta. Ella podría ser mi boleto de salida de aquí. ¡Ah, señorita cabra! Acabo de encontrar este pozo. Soy tan afortunado. Hay un agua tan fresca y dulce aquí abajo. ¿En serio? ¡Claro! ¿Ves lo feliz que estoy aquí? ¡Baja! ¡Tú también puedes tener agua! Señor zorro, ¿es usted tan amable? Bien, voy a bajar. ¡Sí! ¡Sube al muro y salta! ¡Ah! Pero aquí no hay agua. ¿A dónde vas, señor zorro? ¿Cómo salgo yo? ¡Ja, ja, 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 ja! Espera que alguien más tonto que tú se pase por aquí, señorita cabra. ¡Adiós! Y así el zorro engañó a la cabra. Y es que debes mirar antes de saltar. Repito, así el zorro engañó a la cabra. Recuerda que debes mirar antes de saltar. ¡Ah! Ahora lo entiendo. Ese hombre quería engañarte. Así es. Pero nuestro sabio padre no le creyó. ¡Tres hurras para papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Cucu TV!